¡Baboso! ¿Sí se ve o no? No es pa' tumbarle uno. ¿Tenemos? No es pa' tumbarle uno. ¡Échale pues! Así para que tiene que estar fijo, güey. ¿Puede ocurrir un puto así? ¡No, baboso! ¡Que no! ¡Era ahí va! ¡Hijo de la chingada, güey! ¡Volta a ver, güey! ¡Volta a ver, güey! ¡No, despacio! ¡No ves, no ves, güey! ¡Era espacita, güey! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Se va a calentar, güey! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Esta vieja! ¡No soy una puta verga, güey! ¡Estás caliente, güey! ¡Estás caliente, perro! ¡Era espacita, güey! ¡Era espacita, güey! ¡Era espacita, güey! ¡Era espacita, güey! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ahí va el primero! ¡Mira, ya este es el más fácil, güey! ¡Es pura la minita! ¡Ese era el chido! ¿Deberto? ¿También? ¿Polidor? ¡Fíjate bien, fíjate bien! ¡No, mami! ¡Ahí con la pulidora, no, güey! ¡Mira, mira! ¡Vamos, mira! ¡Fíjate! ¡No, cabre, güey! ¡No, güey! ¡No, tú aguanta, babosa! ¡Aguanta, pendejo! ¡Mira! ¡Ah, perro! ¡Ya sé que te va a doler, güey! ¡Pero te va a gustar! ¡Ah, jajajaja! ¡A ver, déjalo, abas, mira! ¡Ah, madre, ándale! ¡Mamá, pues ya revientan el dedo mejor! ¡Sí, así! ¡Mira! ¡Agárra! ¡Ándale! ¡Ándale! ¡A ver! ¡Tú sí sabes! ¡Sí, pero ocupo que agarra! ¡Ándale, güey! ¡Mételo bien, hijo! ¡A ver, mételo tú lo más que puedes! ¡Ah, para que remale! ¡Ah, pendejo! ¡Ah, pendejo! ¡Ah, pendejo! ¡Ah, pendejo! ¡Me cae! ¿Qué sabe qué me da? ¡Ánimo! ¡Antes de que se me muera el dedo! ¡Ya está morado, güey! ¡Ya no sirve! ¡A la verga! ¡Me duele, güey! ¡Ay, puto Tony, güey! ¡Leve! ¡Me lo vas a agradecer, baboso! ¡Es todo, perro! ¡Oye, baboso! ¡Me estamos tocando y todo! ¡El cortado iba a ser yo, baboso! ¡Oye, esto está mal face, eh! ¡El punto de acá! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Me vas quemando el dedo, baboso! ¡Ah, pendejo, pendejo! ¡Ah! ¡Échame agua! ¡Ah! ¡Se la coquita, coquita! ¡No, mamá, bebé! ¡Me aventaste la chispa en el puro dedo, güey! ¡Ahí vamos, ahí vamos, pues! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ahí me siento mejor! ¡Ahí va! ¡Güey, es que no me loco, güey! ¡No, no pasa nada! ¡Es que las chispas me pegan, güey! ¡Ya sé, güey! ¡Pero tienes que aguantar barro! ¡No hay de otro, cabrón! ¡Bue, ahí va! ¡Aluce la escala! ¡Esto no se hace en casa, dije! ¡Ok! ¡Espacito, no! ¡Para cabrón al dedo, güey! ¡Ya, ya, 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 ya. ¡Sí, pero ya estamos casi a punto de quitar algo, pendejo, a ver! ¡No, güey! ¡Todo le falta, güey! ¡No, aboso! ¡Es que, güey! ¡Siento bien cállate, güey! ¡Sí, pa' la pasa el agua, güey! ¡Ay, cabrón, güey! ¡Ya mete la pinza, güey! ¡No, güey! ¡Sí, la pinza me trae! ¡No, es que no lo va a agarrar, güey! ¡Aguanta! ¡No, madre, güey! ¡Siento bien gacho, güey! ¡No le esté, güey! ¡No, güey! ¡No, güey! Espérate, con el poste, pues, ¡ah, güey! ¡Ya estamos! ¡Cuál se va a resbalar, güey! ¡Anda, oso, güey! ¡Ecuartiótica! ¡Ya, eso le hago ya, güey! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya ha cortado, ya ha cortado! ¡No, no, no ha cortado! ¡Aguanta! ¡Ah, ya, échame agua, échame agua! ¡No, aguanta, 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 aguanta! ¡No, la virga! ¡Aguanta, ya, llega, ya está una mamada! ¡Dale, dale! ¡Ya, dale, ya, dale! ¡Échale agua, échale agua, échale agua! ¡Échame más agua, güey! ¡Ay, no, mami, güey! Yo le echo, a ver, yo le echo. Tú le quitas poquito, yo le echo agua. ¡No, espérate, ahorita! ¡Ahí es, ahí es, ya! ¡Ahí está, ahí está! ¡La verga, se la apeló! ¡Ay, mi pendejo! ¡Otra vez te voy a meter otra babosada de esas, estúpido! ¡Uy, su puta madre! ¿Sí cortó? ¿Eh? ¡Perro! No sé lo que vemos que... El dedo sí lo cortó, güey. ¡Ahí está! ¿Sí cortó, güey? ¡Joder, su puta madre! ¡Ay! ¿Y no? Ya estaba, hasta quedó chueco, güey, no, madre! ¡Esta es la verga! ¡Pues aquí tenemos al héroe! ¡Y mi pendejo! ¡Y llamémosle víctima! ¡Ahí está! ¡Ahí está!